El hombre exclusivo que no es perdón Soy un sicario dispuesto a matar Contras y capulines que anden por ahí No soy carnicero pero te sé cortar Simón yo soy el Davis de Michoacán Aquí andamos de vuelta, no más pa' que sepan Y sigo bien firme en las cuatro letras Nunca me mataron, ¿para qué lo inventan? Solo me dio tiempo pa' volver más vergas A mí no me tiembla, ya lo demostré En la miguel regalado fue el lugar donde inicié Los guachos y policías son bien culos y nos ven También tenemos diestra pa' podernos defender Nos quieren ver caer pero somos un verguero Recibiendo novedades pa' matar a los culeros Cero nueve mil respetos, el viejo trae talento Y le agradezco la confianza, cualquier cosa yo me fleto Soy un sicario dispuesto a matar Contras y capulines que anden por ahí No soy carnicero pero te sé cortar Simón yo soy el Davis de Michoacán Ven mira chavalo y ese es el problema Le van con la vista piensan que yo no sé hacerla Pero si supieran que a mí me sobrescuela Y así calladitos dos que tres me la pelan Pura vida loca, así hasta que muera Aquí traigo mis fierros, también la pechera Junto con mi cuadro, aquí puro de guerra Dígale puljita, dígale es mi delta Kiki cotorrita, en cuanto se aceleran También me apalula si el milico se acería Seguimos laborando, generando feria Mochando a los putos en la regadera Yo no mi compa Buda, no andamos con chingaderas El güerito y pelufo con el vayan se aceleran El checo y el pillo, te digo ponte verga La londra no se deja, pa' quien sabe hacerla Y no más pa' que sepan puros cuatro que en mi tierra Y aunque lo vean morros putos, es el David Rompándome así, solo los amo del terror Del terror, del terror Un saludo pa' la raza que me ha apoyado más ching Son aquellos de la estancia, siempre estuvieron ahí El amigo, el regalado, también varios conocí No me olvido de sus nombres, por eso los voy a decir El capi, el dani, el limón, el gallo y el pollo Ese Fer, Fabrizio y el greñas Tonda con papel y con la calle fue la escuela Todos cuidan el barrio pa' que aquí no entre cualquiera Todo está controlado, ya le llamo la manera No hay nada que no sepa el David de todos entera Y que no falte el Adrián y el chino aquí Seguimos en la guerra Soy un sicario dispuesto a matar Contras y chapulines que anden por ahí No soy carnicero, pero te sé cortar Timo, yo soy el David de Michoacán Tamaña Billy es el David Timo, yo soy el David de Michoacán Timo, yo soy el David de Michoacán Timo, yo soy el David de Michoacán Timo, yo soy el David de Michoacán